A través de la Dirección General de Epidemiología, la Secretaría de Salud informó que en lo que va del 2020 en México se han reportado 2.183 casos de dengue y una muerte por esta enfermedad. Los estados que concentraron 66% de los casos confirmados en el país fueron Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Guerrero y Nayarit. La defunción confirmada corresponde al estado de Colima. Indicó que el mayor número de casos ocurrió en menores de 10 a 14 años, seguidos por niños de 5 a 9 años, siendo la población del sexo femenino la más afectada. Esta enfermedad es transmitida por mosquitos infectados con el virus del dengue, además es causante de síntomas gripales que en ocasiones evolucionan hasta convertirse en un cuadro mortal llamado dengue grave.